¿Esta es la fortaleza de Zolot? No es como esperaba. Demasiado tarde, Tote. Mira, el sol ya se ha levantado. Este mundo se derrumbará a mis pies. Y tú serás el primero en morir. Yo los retengo. Tú detén a Zolot. No puedes detenerlos tú solo. Es la única esperanza. ¡Ven! ¡Ven! CC por Antarctica Films Argentina